Tenemos los ganadores para ir a la cantina de Don Carlos, Evelina, a ver. Para la cantina de Don Carlos, Luis 257, Juan 792, Karina 573, Ysela 612, Lorena 393. Los ganadores van a ser contactados por producción. Bueno, perfecto. Tenemos un ganador, uno solo, que hemos ubicado ya para ir al viaje. A Puerto Madryn, Marcos Godoy 748 es el ganador. Y el otro seguimos intentando para ubicarlo, porque no nos atiende por teléfono. Señores...